Tu sonrisa encantadora ya me está volviendo loco Te has metido poco a poco en mi ardiente corazón Esos ojos primorosos en un rostro tan hermoso Le dan fuego a mi existencia y me invitan al amor Dulce fragancia es tu aliento, tu voz un bello concierto Tu cuerpo es el monumento que representa el amor Tienes la sabia experiencia, me enloquece tu presencia Eres la magiquesencia a quien tanto quiero yo Dulce fragancia es tu aliento, tu voz un bello concierto Tu cuerpo es el monumento que representa el amor Tienes la sabia experiencia, me enloquece tu presencia Eres la magiquesencia a quien tanto quiero yo